Me dijo olvídame Me dijo oblígame, yo soy libre de morir por quien yo quiera Me dijo no está bien, le dije no está mal Amarte como te amo, no fue casualidad Lo cariñosa que fuiste al principio Tuvo como resultado no querer hacerme a un lado Me dijo se acabó, le dije piénsalo Me dijo no te hablo, le dije soy humano Y no me hables así, ni me mires así Le dijo no está bien, le dije fuiste infiel Me dijo fue tu culpa, le dije ahora resulta Que amarte fue un error Me dijo lo mejor Es la separación Te dije sabes que tal vez tengas razón Lo cariñosa que fuiste al principio Tuvo como resultado no querer hacerme a un lado Me dijo se acabó, le dije piénsalo Me dijo no te hablo, le dije soy humano Y no me hables así, ni me mires así Le dijo no está bien, le dije fuiste infiel Me dijo fue tu culpa, le dije ahora resulta Que amarte fue un error Me dijo lo mejor Es la separación Te dije sabes que tal vez tengas razón